Hola, soy Coach Barbada de la Rostro, esto es Enjoy TV. Buenas tardes, gracias Enjoy para poder hablar con la juventud, para que tengan los suficientes bachocos, para que se vuelvan empresarios. Lo que necesita nuestro México es crear empresarios. Un aplauso por favor al portador Carlos Cazuga. Gracias. Su servidor, Carlos Cazuga Osaka, presidente del consejo directivo de Yahoo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Uren Klairs y bueno, Enjoy TV, el estilo de vida del éxito, de la prosperidad. Te invito a que sepas a generar prosperidad y riqueza. El poder cambiar tus paradigmas y tu mente hacia el dinero es el éxito. ¿Qué pasó amigos de Enjoy? Número uno es que siempre sigan a su corazón, hagan lo que los hace felices. Lo que emprendan, piensen también que le traiga un beneficio al planeta. Tenemos que buscar el bien común, vivir en paz y que si queremos un mundo y un México de paz, pues tenemos que ser precisamente ese ejemplo, ser el cambio que queremos ver, esa honestidad, esa congruencia, esa conciencia que queremos ver en el mundo. Les mando un abrazo y Enjoy. ¡Suscríbete al canal!